Una entrevista en una radio. Nosotros quisimos que Martina se vaya a descansar a las 11 de la noche, 7 de la noche. No quería. Quería ver que todos los atinches estén pegados de manera correcta. O sea, que sea la maestra Martina de perseverante, de... muy detallista en sus cosas. Resumiendo lo que es Mundo Verde, el legado que nos dejó la maestra. La maestra Martina y muchos integrantes de Mundo Verde, de entre ellos economistas, filósofos. Martina Porto Carrero, que es un homenaje. Costumo que se da a un año de su partido. Resumieron a Mundo Verde de la siguiente manera, y es lo que la maestra hubiera querido que le estambita. La maestra Martina decía que necesitamos un Perú integral. O sea, un Perú donde podamos nosotros desarrollarnos, no solo económicamente, que es lo que se ha venido viendo en los últimos 30, 40 años, creyendo que eso nos va a resolver todos los problemas. La maestra Martina plasma dentro de la visión del Mundo Verde, indicando que la educación y la salud son parte fundamental, incluso son prioritarios a la economía, porque la economía va a ser consecuencia de un pueblo educado y sano. Lo segundo, indicaba la maestra Martina dentro de la visión, lo segundo, era que el Perú debería ser un país de ciudadanos libres, y para uno ser libre tiene que ser educado e informado. Y ese es un gran problema que tenemos desde la independencia. Un gran problema, ya que la educación, una educación sólida, es solo para las personas que tienen privilegios. La educación, de verdad, luego de haber hecho un análisis, porque conversamos mucho con la maestra, es un tanto deficiente, y eso no nos permite precisamente tener consistencia en nuestras protestas dignas y nuestras propuestas. Y lo tercero, un Perú soberano, y eso tampoco se ha podido hacer. Ningún partido político propone eso. Estamos supeditados a fuerzas externas que vienen y deciden sobre las riquezas que hay en el país. Deciden sobre las situaciones políticas o sociales que se dan en el país. Entonces necesitamos ser un país soberano. Obviamente dentro de las limitantes que tiene el hecho de pertenecer o estar dentro de una jaula autopolítica, donde en este momento hay una transición, se está pasando de la unipolaridad a la múltipolaridad. Estamos viendo en diferentes eventos a nivel mundial. Entonces, la maestra Martina quería eso, y quería eso para el país. Un país soberano, un país íntegro y un país con ciudadanos libres. Nuevamente quisiera, para terminar, pedirles un fuerte abrazo a aquellas personas que nos reunió hace muchos años y que nos vuelve a reunir. Un fuerte abrazo para la maestra Martina Muerto Carrero, por favor. Gracias. Bueno, hoy estamos en las palabras sentidas de tu secretario general de Mundo Verde. Y con todo, ha estado golpeado. Realmente, todos hemos estado dolidos. Y hoy día, ha habido mucha reflexión, porque los primeros días a veces no se siente cuando un ser querido, un amigo, alguien se va. Pero a medida que va pasando el tiempo, vemos el gran vacío que nos deja. Y deja, pues, mucha historia, muchos comentarios de dolor, y muchos comentarios de esperanza también. Mundo Verde es una de ellas. Es la esperanza más grande que deja a través de esa palabra de toda la vida de Martina. Si yo no estoy, queda Mundo Verde. Un aplauso bien grande para todo Mundo Verde. Muy contentos de tenerlos aquí. Realmente han rebasado todos, digamos, los espacios. Y hoy día no pueden faltar las palabras muy importantes de su hermano, de Martina, que está con nosotros, el señor Antonio Porto Carrero. Que para él, un gran abrazo y las palabras no podía faltar en esta noche. Señor Antonio Porto Carrero, un abrazo de parte de todos los que estamos presentes aquí. El recuerdo para Martina. Las palabras para sentir a través de usted todo lo que nos dejó y qué siente también usted a través de estos años, después de un año de su partida. Un abrazo para usted. Buenas noches. Bienvenido a la Casa de Martina. Les agradezco su presencia, a todos los presentes, al Comité Ejecutivo del Mundo Político Cultural Mundo Verde. A ellos que son los gestores de esta cita tan importante a un año de su partida. Les agradezco en nombre de la familia Porto Carrero Ramos, los hermanos, los familiares y los amigos presentes. La verdad, me siento un poco con buena renta a un año de su partida, pero hay que sacar fuerzas. Las fuerzas se sacan. Martina me dio un encargo muy grande. Y de verdad, es titánico, hay que luchar dudo. Es, parece imposible, pero sí es alcanzable. Me dijo, oye hermano, recorre todos los campos que nadie recorre. Los que yo recorrí y los que recorrí. Estoy en un trabajo social con las comunidades campesinas de Huancabelica, Iacucho, Apurima, y parte del sur, Ica, y parte de Arequipa, hasta Carí, Yauca, Jaquí. He recorrido tantos lugares que en mi vida pensé conocerlos. Coracora, Lucanas, San Juan de Lucanas, Rute, Pausa, y todos los caceríos que hay, que uno conoce los poblados. Estamos en un trabajo que ya me encargó. Lo que cosa es la siembra y cosecha de agua, la reforestación, un mundo verde, un mundo diferente, un mundo que sí se puede hacer, ¿no? Sí, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, unamos esfuerzos. Voy a hacer las coordinaciones con el Comité Ejecutivo del Mundo Verde, que sí, hay gente, estoy trabajando con 50 comunidades campesinas, que agrupan un promedio de 30, 40 mil personas, que sí están dispuestos a cambiar su vida, pero hay una cosa importante que tenemos que ver. Si bien es cierto, la educación, la salud, son pilares de desarrollo, pero también, ¿cuál es el complemento importante y principal? Es honestidad, integridad, trabajo, honradez y no corrupción. ¿Por qué? Está carcomida nuestra sociedad, desde las comunidades hasta el gobierno central. Carcomidos, porque todos se venden por un solo. Y ni siquiera tienen miedo de ir a la cárcel. ¿Por qué no tienen miedo de ir a la cárcel? Porque venden 3, 4 millones y dicen, no, ya mis hijos tienen para 100 años, para 50 años. Y eso es lo que tenemos que sacarnos nosotros. Por eso le digo, educación, sí, trabajo, salud, pero lo más importante, honestidad, integridad, honradez y no corrupción. Gracias, señores, por su presencia. Fueron las palabras del hermano de la grande Martina Porto Carrero. Fueron las palabras del hermano de Martina Porto Carrero, representante de la familia. Y ustedes también son familia de ella, como ella siempre dice, es universal. Ella nos representa a todos. Es el sentir que nos ha dejado Martina para la posteridad. Siempre la vamos a recorrer por toda la vida. A todos nosotros que nos hemos reunido en esta noche, nos estamos emocionados porque pensábamos que se habían olvidado, pero no. Yo veo que ha crecido, inclusive, el sentimiento de querer tener una Martina siempre en su corazón, en nuestro pensamiento, y sobre todo, que quede para la posteridad. Martina, Un aplauso para Martina, donde esté. Hay muchos que han venido a interpretar sus canciones, pero ahora a veces es un poquito cruel, para llevar a cabo un homenaje a Martina. El día de mañana estaríamos donde ella se encuentra, porque ella no quería que le lleven a un cementerio privado, o de que se paga, de que solamente se puede llevar flores de papel o de plástico. Ella quería estar donde está el pueblo. Ella está en el cementerio del ángel. Ella quería estar como cualquiera de nosotros, sin ningún privilegio que puedan tener el buen tener. Martina Portoguerrego siempre ha sido honesta con nosotros. Vivirán nuestros corazones, porque siempre nos dejó su humildad, su entrega a los pueblos. Es la representante cultural más grandiosa del Perú en el mundo. Sabían ellos ustedes, ahora se acaban de enterar. Líderes de todo el mundo. Quienes ahora han tenido a bienestar hoy día presente. Le agradezco a Mundo Verde, a todos los que siempre hemos estado, de alguna manera, vinculados a Martina, desde mucho antes. Hemos estado también, a la cual seguramente está con nosotros, una poetisa que es considerada la mejor poetisa del mundo. Hadi pretende estar entre nosotros seguramente, a la cual con ella quiero un fuerte aplauso a ese gran poema que siempre ha denunciado sobre todo lo que tiene las masas sociales, una descendiente legítima de Vallejo, y una de las cuales el Perú tiene el honor y privilegio de tener entre nosotros a una poetisa, una de las consideradas la mejor del mundo. Para ella un gran abrazo, seguramente estará presente hoy día entre nosotros. Ella siempre es muy modista, muy feliz. Y para ti, Jalde, donde estés por ahí, un fuerte abrazo, no te vayas, para estar ahí tomándose un cafecito contigo, porque no, en esta noche, de recuerdo para Martina. Estuvimos pues con ella presente en la reunión, en el seminario, el congreso más grande de líderes de izquierda de todo el mundo, estuvimos presentes con ella. Bueno, así nos consideran lises, nos hemos estado representando, pues, al Perú, y estuvimos en Quito, Ecuador, en la Universidad Central de Ecuador, donde que Martina Porto Carrero es conocida por todos los líderes del mundo. hemos recibido el pesar de todos los líderes, de los cinco continentes, de todos los países, de todas las razas socialistas, de todo el mundo, y nos hemos otorgado que les traigamos el saludo para todos aquellos que siempre hemos tenido en nuestra vida, y hemos conocido a Martina Porto Carrero de alguna manera. para ella, el saludo de parte de todos los líderes de todo el mundo, los más grandes que estuvieron presentes, y en todo caso, nosotros hemos estado honrados de haberla conocido, y la conocemos como conocemos a cada uno de ustedes, y sé que en cada uno usted está representado ella, está representándoles, ustedes están representados en ella. Y sigan adelante, nunca desvalle ese gran deseo de cambiar el mundo, como lo quiso hacer Martina. Hagan ustedes, tomen esa tarea pendiente, y contribuyan con el intercambio cultural de todas las razas, y lleguen a ese destino que ella quiso, el bienestar para todas las razas del mundo, y para todas las culturas, y todos los pueblos, que enorgullece nuestra sangre y nuestra alma. Para ti, Martina Porto Carrero, el mejor de los saludos desde aquí, y el mejor de los aplausos, que se escuche donde estés. Para finalizar, queremos, antes de eso, en la primera parte, porque viene la segunda parte posteriormente, en esta primera parte queremos para Antonio Ceballos invitarlo a que venga con su gran visitante musicales, muy conocido, considerado, respetado a todos y para otros de los pueblos del Perú y de México. Antonio Ceballos está con nosotros, imagínense. Para él, un gran abrazo, mi hermano, un saludo, ¿cómo estás? Un gusto, mi hermano, un honor. Ponte cómodo, aquí estamos con este público tan grande, tan hermoso, que nos han venido a recordar más que una ofrenda de nuestra memoria para Martina, es la continuación de su historia en cada uno de ustedes. Antonio Ceballos les canta para Martín y para ustedes con todo ese gran arte que posible a todos. Muchas gracias, les digo, me creería todo lo que estás diciendo. Muy buenas noches. Para Martina Puerto Guerrero, allá donde todos sabemos dónde se encuentra, mi saludo, mi abrazo, mi amigo, mi hermano, compañero, compañero de sueños, de luchas, como somos todos los artistas populares que creemos en que es posible un cambio para mí en nuestro país. Para su familia, Antonio, mi hermana, mi hermana, mi hermana, para toda su familia, mis saludos. Y para Mundo Verde, sus dirigentes, Enrique Casachagua, Germán Vidalino, mi agradecimiento por invitarme a participar en esta noche. Para todos ustedes, las canciones. Hace bastante calor, yo les voy a tener un poquito de aire fresco. Canciones que nos hagan pensar en Martina, más allá de las que ya cantamos, más allá de las que ya cantamos. Aquel que murió luchando vivirá siempre en todos sus compañeros. No me pregunten quién soy, Martina, mis hijos habían conocido los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero hoy en lo que andaba soñando y otros que siguen peleando para nacer otras rosas. Y en el nombre de esas cosas todos me están aburrindo. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo. que mi edad y mis años de verdad son los tiros que te hago. La suelta la fusilado y aunque el cuerpo se muera fue la guerra y la guerra y la muerte del niño que te he dado. no me recuerden la cara y fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiar en el cielo que ya quedará sabrá y cómo era mi frente que hoy no reír poca gente pero mi risa ignorada la llana de la dorada el día que se presiente mi tumba no andé buscando la breja encontrarán mis manos con las que van en otras manos tirando mi voz la que está quitando mi sueño que sigue entero y sepan que eso no muero si ustedes van arrojando porque el que murió peleando vive en cada compañero porque el que murió peleando vive en cada compañero mantiene mantiene murió peleando y vive en cada compañero eso es un reconocimiento posturo un lleno total está totalmente lleno la victoria gracias y ese es el cariño de todo el Perú a Martín a Cortotarrero hay gente afuera en verdad es lleno total Delfín Enrique y todos los hermanos que haremos en Martín porque representó un ejemplo de artista popular comprometida con las luchas del cuerpo y ahora para terminar otra canción que ratifica lo que hemos contado ahorita como les dije les voy a tener un poquito de más frescor porque es bastante calórico pero siempre hay que recordar a los que se fueron Escucha yo vengo a cantar por aquellos que cañeron jodí con nombre y semia solo digo compañero y canto a los suyos a los que están vivos y con la mía sobre el enemigo ya no hay más secreto y canto es el riendo que el viejo que sea todo viviendo no digo con nombre ni seña solo digo compañero nada nos queda y hay solo una cosa que perder perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada papel contrabala no puede servir tan si con desarmada no hay prepa lo sí no hay que ir no hay no hay no hay no hay no hay no hay